Estamos muy contentos de estar de nueva cuenta aquí en Baja California, aquí en Tijuana con nuestros candidatos, con Kiko Vega, con Monraz, con todos los compañeros nuestros de la coalición. Estamos convencidos de que vamos a ganar. Las encuestas que tenemos nos hablan de que el entusiasmo tiene fundamento porque vamos ya arriba. Se han molestado porque yo grabé un video con Madero, presidente del PAN, y yo como presidente del PRD, y dicen que eso es guerra sucia. No, la guerra sucia es cuando se dicen mentiras, cuando se dicen verdades, eso no es guerra sucia. La gente quiere información gracias a la confianza y al apoyo de las mujeres y de los hombres, especialmente de los jóvenes de Baja California.